¿Qué cosa tiene? ¿Qué cosa tiene? ¡Certo! ¿Qué cosa tiene? Y es a mi espalda Quieres tenerme nomás Con tus zapatos Que se te olvide Y yo también Tengo mi orgullo Que se te olvide Te harás como tú quieras Terminando Vengas con tu piel Vengas mi expresión Tus zapichos Siendo parejos ¿Para qué Son tantos rincos Que se te olvide Te harás como tú quieras? Tengo mi orgullo No me vengas con tonteras No me vengas con tonteras No me vengas con tonteras Tengo mi orgullo Tus zapichos Siendo parejos Para qué Para qué Son tantos rincos Tengo mi orgullo